Hoy, lunes 22, 22 de marzo del 2021, 22 días, 22 días de este, de este, el tercer mes, el tercer mes de este año, sí, mes y año difíciles, mes y año complicados, mes y año preocupantes, y difícil, complicado y preocupantes, en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, llámesele en temas, sí, de educación, en temas de política, en temas, por supuesto, de salud con esta pandemia, que todavía, que todavía sigue, pues ahí, haciendo de las suyas. Y que se espera, de verdad, yo digo, y lo digo de verdad, que ojalá y no, y no repunte, que no se vuelva por allí a, pues a reactivar, a contagiar, a subir los contagios con este tema, pues vacacional, con estas vacaciones de Semana Santa. Pero, hay quienes dicen, hay quienes presumen que hay el riesgo, hay el riesgo de que se vuelva a incrementar, de que se vuelva a disparar, de que se vuelvan a saturar los hospitales, con este tema, de las vacaciones de Semana Santa. De verdad, querido Vitorio, si puede evitarnos salir, hagámoslo, hagámoslo, en esta, en esta Semana Santa, no saliendo, cuidando de nuestra salud y de nuestra familia. Una Semana Santa más, no pasa nada, de verdad, no pasa nada, pero bueno, es respetable en un determinado momento, si la decisión es otra, si usted quiere salir porque dice se lo merece, porque luego, respeto, yo respeto de verdad la forma de pensar de cada quien, de cada, de cada uno de nuestro auditorio y de todos. Pues bueno, vean una cosa, fíjense nada más, cuando el gobierno quiere, hace las cosas, cuando el gobierno se pone y dispone en todos los sentidos, puede, y yo siempre lo he dicho, jamás, jamás los grupos criminales van a poder más con toda la maquinaria de un gobierno, y lo digo de verdad, escuche usted. En Nayarit, en Guayabitos, detuvieron al M3, uno de los líderes fuertes, de los líderes, valga de allí, de Cártel Jalisco Nueva Generación, de la gente de confianza, de, pues este líder, el Mencho. Así, como usted lo escucha, con todo y su gente, su grupo, su célula, el resto de hombres armados con el que él siempre acostumbraba a ser acompañado, se enfrentaron al ejército, se enfrentaron a las autoridades y fue detenido, y fue detenido. Yo siempre digo, siempre repito, si el gobierno quiere, si el gobierno así se lo propone, hace una buena estrategia. Claro, claro, sin caer en el tema de corrupción, sin que se tengan alianzas, sin que sean luego aliados de los propios criminales, se puede, se puede. El aparato de gobierno, en todos los sentidos, y hablando de inteligencia, hablando de capacitación, hablando en todos los aspectos de entrenamiento y demás, es mejor, es mejor muchísimo, por supuesto, el de gobierno, siempre, de verdad. Pero, si no se quiere porque hay intereses de por medio, si son aliados de los criminales, si allí hay intereses de por medio, nunca se va a poder. Y lo vimos claro, por ejemplo, con la supuesta detención del chapito, y vean nada más, que hasta el propio presidente de la república se le ha de decir que sí, o sea, lo dejaron ir, para no afectar a la población, imagínense nada más, que para que no hubiera daños bajas o demás en la población civil, dejaron ir a un criminal cuando ya lo tenían detenido. Así. Imagínense. Por eso digo, vuelvo y repito, queriendo, se puede, queriendo, se puede. Jamás, jamás va a ser mejor, jamás va a ser mayor en un determinado momento la superioridad numérica, hablando de personal que del propio gobierno, jamás va a ser mejor la estrategia, jamás la delincuencia va a traer mejor equipo de inteligencia, de mejor equipo hablando tecnológicamente para ubicar y darle seguimiento a un criminal, nunca. A uno y ni a todos. Pero bueno, cuando hay compromisos de por medio, cuando hay intereses de por medio, por supuesto que nunca, nunca se va a poder combatir, nunca se va a poder acabar con los criminales. Los grupos criminales operan con dinero, operan con recurso y le llegan al precio a todo mundo. Llegan y tienen luego cooptados a diferentes niveles de gobierno, pero también de los diferentes poderes. Llámesele poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Siempre le llegan al precio. Lamentablemente, así. Así son las cosas. Luego vemos y sabemos, escuchamos de testimonios que ven a las propias autoridades por allí de aliados, que ven a las propias autoridades acompañando a grupos criminales para combatir al enemigo. Así, que ven desde que la Guardia Nacional, que del Ejército, policías estatales y demás. Así lo hemos escuchado. Y no nada más escuchado, hemos visto imágenes, hemos visto fotografías y videos donde efectivamente los criminales van en busca, acompañados de los propios, en busca de sus enemigos y acompañados de las autoridades. Lamentablemente, una realidad, una realidad que se vive en diferentes, en los diferentes rincones de nuestro país. Y ahí está. Detienen al M3, a este, pues valga hombre que se decía de lo más, o de los más poderosos, o uno de los más bélicos, de los más sanguinarios, de los más, de la mayor confianza del mencho. Y así, como se detuvo al M3, se puede detener a todos los criminales que han hecho y deshecho a nuestro país y que tienen, lamentablemente, pues, sometido a muchos, muchos pueblos, muchos habitantes, que lamentablemente, sí, les quitan lo que poco que tienen, de verdad, que los extorsionan, que los secuestran, que los asesinan, que, por supuesto, luego los asesinan, escuche usted, para causarles miedo y terror, para poder controlar a las comunidades, a los habitantes. Y claro, van y llegan a los lugares, a las comunidades que son productivas, a las comunidades, a los pueblos que se dedican a trabajar de manera honesta, a los productores de aguacate, a los productores de limón, a los productores de mango, a los productores de zarzamora y cualquier producto agrícola. Aquellos que se dedican a trabajar y que tienen una actividad económica, son a los que les llegan, los extorsionan, los secuestran, si no, si no, le quieren entrar y aunque, aunque ya los estén extorsionando, los secuestran cuando saben en un determinado momento o investigan que tienen recurso. Y los secuestran para quitarle todo lo que más se pueda. Así. Y actúan con total impunidad. Yo he hecho esta pregunta, y créanme, a las autoridades de Procuración de Justicia, lo he hecho a las autoridades de los diferentes niveles. ¿Por qué no se combate la extorsión? ¿Por qué no se combate? ¿Sabe qué? ¿Sabe cuál ha sido la respuesta? Porque no hay denuncias, porque no hay quien señale. Lamentablemente la ley, la ley dice que se tiene que denunciar. Pero si se sabe, porque además se reconoce, ellos mismos, las autoridades de Procuración de Justicia, saben y conocen de los altos índices que se registran de extorsiones. Sí, de extorsiones por parte de grupos criminales. Pero dicen, no hace nada porque no hay denuncias. Sí lo saben. Sí saben que se registran las extorsiones. Saben de víctimas. Saben, tienen información en todos los sentidos. Pero no, no hacen nada, lamentablemente. Y esto es una realidad, una realidad que vemos de manera constante, que escuchamos en los testimonios de manera constante, que en los diferentes rincones de nuestro país. Lamentablemente, así las cosas. En el estado de Michoacán, por un lado, operan grupos criminales de cárteles unidos, hablando de la región de Tierra Caliente. Pero allí mismo, en esta región de Tierra Caliente, operan, opera el cártel Jalisco Nueva Generación. Y allí se están disputando. Se están disputando la plaza. Por ese, precisamente, motivo. Las extorsiones. Porque la gente se dedica a trabajar. Porque la gente se dedica a producir. Porque la gente, los habitantes de aquellas regiones, tienen una actividad que, por supuesto, reactiva la economía de la región, del estado y del país. Y ese es uno de los principales motivos por el cual se pelean, se disputan las plazas. Eso en aquella región. En la región de Uruapan, en la región de Ario de Rosales, en la región de Salvador Escalante, mejor conocido como Santa Clara del Cobre, allí se dedican a la producción de aguacate, producción y exportación de aguacate. Y también, también allí, grupos criminales, dicho por los propios habitantes, por los propios testimonios que se los hemos llevado a usted. Que usted los puede ver en 90 grados. Dicen que les llegan a cobrar hasta 50 mil pesos por hectárea de aguacate. Y los que se dedican a la zarzamora, al cultivo y producción de zarzamora, les llegan a pedir igual, entre 20, 30 y dependiendo de miles de pesos por mes. Todo esto es por mes. Así como usted lo escucha. En la región de Zitácuaro, allá opera la familia michoacana. En la región oriente, Zitácuaro, Ciudad Hidalgo y todos esos municipios de la región oriente del estado de Michoacán. Pero Zitácuaro es el municipio que adoptó Silvano Orioles Conejo, el gobernador de Michoacán, como suyo. Allí lo hicieron diputado local, presidente municipal, diputado local, diputado federal. Y lo han llevado a ocupar varios puestos de elección popular. Y el gobernador del estado de Michoacán ya no se acuerda de sus habitantes, ya no se acuerda de sus electores, ya no se acuerda de aquellos, precisamente, que lo ayudaron para cumplir sus metas, sus sueños, ocupando puestos de elección popular. Ya no se acuerda, porque hay habitantes que de allá, de aquella región, gente humilde, de campo, gente agricultora, ¿sí? Escuche usted, que dice, llegó a sentarse a comer con ellos, así, en tiempos electorales, por supuesto. Y ahora, ya no los conoce, ya no se acuerda de ellos, ya no se acuerda de los compromisos que hizo con estos habitantes. Y ahora que han sido extorsionados, ahora que necesitan, precisamente, de las autoridades y del propio gobernador, ya, de Silvano de los Conejos como gobernador, este no los escucha. Pues, después del cansancio, del hartazgo, de no ser escuchados por el propio gobierno del Estado de Michoacán y de las extorsiones, de los secuestros, asesinatos y violaciones de sus propias mujeres, llámesele esposas, madres e hijas, hermanas, ¿sí? Es que han tomado la difícil decisión de instalar barricadas y tomar las armas de cuidar y velar por su propia seguridad e integridad. Así. Y ahora, ahora el gobernador del Estado de Michoacán los llama delincuentes, los llama criminales, ¿sí? Así lo ha declarado. Dice que son criminales, que pertenecen a grupos, a células, a cárteles, como usted lo escucha. Lamentablemente, una realidad, una realidad que se vive en el Estado de Michoacán y en nuestro país en lo general. Ya veremos cuál será la estrategia que seguirá el gobierno federal para acabar con criminales, acabar con corrupción. Porque recuerde que el propio gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador dice o ha dicho, se escucha en el discurso, compromiso y demás de que acabará con la corrupción. Y desde luego también con la inseguridad. Esto hasta ahorita no se le ha visto. Michoacán, por ejemplo, es de los Estados que ocupan los primeros lugares en temas de corrupción. Es de los Estados que ocupan los primeros lugares en temas de inseguridad. Es de los Estados que ocupan, por supuesto, claro, lo he dicho también constantemente, la corrupción va de la mano con la inseguridad. Es de los Estados que constantemente, constantemente se violan los derechos de los ciudadanos. A pesar de que luego en sus discursos dicen velar por los intereses, por los derechos y demás de los propios ciudadanos. Por mejorar las condiciones de vida. Pero nunca, nunca se ve que se cumpla. Pero en fin, vamos a hacer un recorrido. Un recorrido por el portal de noticias mas imprimos.